Si tú quieres al mundo cantar Si tú quieres al mundo cantar Tú tienes que aprender Que mil sueños tú puedes tener Y en la vida conquistar Si tú quieres al sol cantar Tú tienes que aprender Que las sombras con él se van Dejándote brillar Levantando tu voz, vibrando Levantando tu voz Cantando, la vida es mejor Cantando, por siempre mi voz Oirás que el mundo descubrirás Bailando, la vida es mejor Bailando, por siempre mi voz Oirás que el mundo descubrirás Si tú quieres al trigo cantar Tú tienes que aprender Que el viento tu voz será Y la siembra crecerá Si tú quieres al sol cantar Tú tienes que aprender Que las sombras con él se van Que las sombras con él se van Dejándote brillar Levantando tu voz 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 Librando Levantando tu voz Cantando, la vida es mejor Cantando, por siempre mi voz Oirás que el mundo descubrirás Soñando, la vida es mejor Soñando, por siempre mi voz Oirás que el mundo descubrirás Cantando, por siempre mi voz Cantando, por siempre mi voz Cantando, por siempre mi voz Levantando tu voz, vibrando, levantando tu voz Levantando tu voz, vibrando, levantando tu voz Bailando, la vida es mejor Bailando, por siempre mi voz Oirás, y al mundo descubrirás Soñando, la vida es mejor Soñando, por siempre mi voz Oirás, y al mundo descubrirás Cantando, la vida es mejor Cantando, por siempre mi voz Oirás, y al mundo descubrirás Cantando Oirás, y al mundo descubrirás Oirás, y al mundo descubrirás